Gracias, señor presidente. Señorías, yo quiero comenzar recordando que esta ley de garantía de la unidad de mercado nació gracias a la aplicación del rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular. La vigoresia normativa del Partido Popular durante los años de mayoría absoluta solo respondió, y eso lo sabemos todos, a intereses de parte. La ley 20-2013 ha generado un caos jurídico basado en el asioma de haber quién regula menos, que a su vez ha provocado una distorsión del mercado y una situación de inseguridad jurídica que afecta tanto a los derechos de los consumidores como a la competencia. Ahora, las comunidades autónomas, gracias a esta ley, son un campo de batalla empresarial donde invadir las competencias y facilitar la fuga de capitales a voluntad. Esta norma ha convertido a las comunidades autónomas en peligrosas casas de subasta. Señorías, yo sé que todos los que estamos aquí no estamos de acuerdo, pero el mercado no lo es todo. La política es necesaria para regular los excesos y delimitar unas reglas del juego. Esta ley se aprobó con el objetivo de identificar la unidad de mercado con la uniformidad legislativa y así poder unificar la desregulación. Esta ley favorece la centralización regulatoria, pero no en beneficio del Estado, sino en beneficio del mercado. Así, uno de los principios rectores de esta norma es el principio de eficacia. Gracias a este principio, cuando una comunidad autónoma adopta una medida desreguladora, esta se extiende a todas las demás de manera prácticamente automática. Por supuesto, la tendencia a la uniformidad no se reconoce en la norma de manera explícita, sino que, como ya es habitual y aquí algunos saben, se esconde bajo argumentos como la eficiencia económica y la simplificación administrativa. Este principio de eficacia, por tanto, tiene como objetivo conseguir que en todo el territorio nacional se imponga por la vía de los hechos aquella normativa más liberalizadora, aquella que contenga menos requisitos para el ejercicio de una actividad económica o para la circulación de un producto. Así, con esta norma lo que se hizo fue dar forma de ley al dumping desregulador. Y esto no es eficacia, señorías. Esto es ideología neoliberal plasmada en una ley. Esta norma tiene como objetivo la desregulación por la desregulación y, por tanto, un recorte de los derechos de los usuarios, de los consumidores y de la calidad de los productos ofrecidos por las empresas. Señorías, el único camino hacia un futuro de economía sostenible pasa necesariamente por la vía de la regulación responsable y de la difusión de las buenas prácticas entre las empresas. Nosotros y nosotras consideramos que hay temas como la salud, el medioambiente, los derechos de los consumidores y los derechos de los trabajadores, que sí que requieren regulación. Por tanto, es necesario derogar esta ley, apostar por una nueva que garantice los derechos de los consumidores, de los trabajadores, de las pymes, de los autónomos, en definitiva de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, al mismo tiempo que no se resten competencias a las comunidades autónomas, que iguale por arriba los derechos y obligaciones y que no iguale por abajo, generalizando las desregulaciones. Una ley que encuentre el equilibrio entre la capacidad reguladora de las comunidades autónomas y la libre circulación, pero que, sobre todo, garantice los derechos sociales, los medioambientales y económicos. Todas estas razones son los motivos por los que el grupo al que represento va a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana para poder derogar la ley de garantía de la unidad de mercado. Muchas gracias.